Aquel día en que la vi, me enamoré completamente de ella Lo sentí en mi corazón, que vibro de la emoción, con mi muchachita bella Tus ojitos yo miré, tan bonitos como miel, tan claros Y su modo de hablar, me parecía escuchar, a los ángeles cantando La más bonita de todas, la que mi vida ha cambiado Seré tu chaparrita, de boca chiquita y de pelo dorado La más bonita de todas, eres mi sueño anhelado Seré tu consentida y quisiera que estés por siempre a mi lado Aquel día en que la vi, me enamoré completamente de ella Lo sentí en mi corazón, que vibro de la emoción, con mi muchachita bella Tus ojitos yo miré, tan bonitos como miel, tan claros Y su modo de hablar, me parecía escuchar, a los ángeles cantando La más bonita de todas, la que mi vida ha cambiado Esa eres tu chaparrita, de boca chiquita y de pelo dorado La más bonita de todas, eres mi sueño anhelado Que eres tu consentida y quisiera que estés por siempre a mi lado ¡Abre, bolita!